Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a traer un nuevo launcher que se llama Ibi Launcher Lo llevo probando más o menos unos 5 días y la verdad es que estoy bastante contento con el resultado Porque es un launcher que a pesar de que pesa muy poco, gasta muy poco Y es un launcher que puede ser una alternativa bastante curiosa a Nova Launcher Si que es verdad que no tiene tantas, tantas funciones como Apple Launcher Pero bueno, si que es verdad que me ha gustado bastante porque es bastante sencillo Soporta cambiar los packs de iconos y tiene algunas funciones bastante curiosas Así que bueno, vamos a darle un pequeño repasillo para la gente que bueno pues Está estancada en Nova Launcher y quiere cambiar de lanzador Y en este caso pues bueno, seguramente te venga a ti también muy bien como me ha venido a mi muy bien Bueno, lo primero que tenemos que hacer es obviamente desinstalarlo Si tienes otros pues no pasa absolutamente nada porque una vez que le damos a abrir Directamente se nos va a poner el launcher Tal y como encontráis el launcher no es tal y como va a salir de fábrica Yo tengo ya aplicado unos iconos, en este caso luego os diré el nombre Los he agrandado para que lo veáis mejor, no es que esta sea la apariencia Y he cambiado algunas formas, por defecto a vosotros os saldrá así Pero yo los he cambiado, los he puesto así porque estoy más acostumbrado Bien, vamos a ver que cositas tiene este launcher y el por qué me ha gustado Bien, cositas que me han gustado del launcher Pues cuando vas a hacer un cambio en el launcher sale en tiempo real Por ejemplo, a diferencia de Nova Launcher cuando quieres hacer un cambio no sale nada en la pantalla Sino que directamente tienes que echar tu imaginación a volar y saber que el cambio que estás haciendo es el que te gusta Lo voy a explicar mejor haciendo los pasos para que veáis lo que os estoy diciendo Si le damos a escritorio y vamos a cambiar las columnas En este caso pues ya veis unas pequeñas celdas de color azul Que nos va indicando cómo va a quedar la pantalla en tiempo real Esto es una cosa que aunque parezca una tontería, Nova Launcher no lo tiene Entonces cuando queremos ver cómo queda el escritorio Pues tenemos que echar nuestra imaginación a volar y entrar cuatro veces en el menú Ya que si volvemos al principio tenemos que volver a entrar en los ajustes del launcher Y en las opciones que estamos haciendo Aquí directamente pues ya te hace la previsualización Y podemos cambiar las cosas en tiempo real Entonces es una cosa que me ha gustado bastante En este caso, bueno, pues configuráis como vosotros veis el tema de las columnas ¿Vale? Para tener más iconos de izquierda a derecha Las filas, si queremos tener pues en modo vertical Todos los iconos que queramos En este caso, bueno, por defecto viene, creo que era 4x4 Y vosotros podéis añadir los que queráis, ¿vale? En este caso pues con Trimax estiréis Pues más iconos veréis, más pequeños serán Pero más podréis poner en la pantalla principal Yo en este caso suelo dejarlo tal y como viene por defecto El tamaño de los iconos, que yo lo he modificado para que vosotros lo vieseis El fondo de pantalla si queremos que se deslice Si queremos que salgan las etiquetas Perdón, de los De los iconos que pongamos en el escritorio Que yo siempre suelo quitarlo Le da una parte estética bastante guay Y si queremos bloquearlo en el caso de que por ejemplo Tengamos niños pequeños o si accidentalmente pulsamos el botón y borramos algún icono Entonces en este caso directamente Lo que hace es bloquearlo y no podemos quitar ningún icono de la pantalla Luego imagino que para desbloquearlo Pues si dejamos pulsado un rato la pantalla Podemos desbloquearlo como pasa en el Nova Launcher Bien, si le damos hacia atrás Nos vamos al apartado de Dock Que en este caso yo lo tengo quitado En el Nova pues ya sabéis que yo suelo poner los 5 iconos aquí abajo Y en este caso pues mira, pues me ha dado por aquí No los he puesto sino que directamente lo he desactivado Y me gusta hacer ahora el gesto de deslizar hacia arriba para entrar en el menú Si vosotros sois tradicionales, sois bastante clásicos con el Launcher Pues lo ponéis y directamente pues tenéis el típico botón de la huella Como yo ponía y me había preguntado muchísimas veces Bien, si nos vamos a los paquetes de iconos En este caso pues el que estoy utilizando ya ahora mismo se llama H20 o H2O No sé si el 0, sí creo que es H2O o H20 No sé muy bien Creo que es H20, no me echéis mucho el caso Sino buscarlo por H20 o H2O Pero yo creo que es H20 y Compact Y en este caso me gusta bastante porque tiene una gran cantidad de iconos Cubre perfectamente casi todos los iconos Y los que no te los adapta O sea si por ejemplo imaginaros pues yo que sé Tenéis el banco de la caixa La caixa no tiene icono en este pack me quiero referir Pues directamente lo que hace es redondearte la aplicación en sí Y te intenta buscar un fondo que vaya acorde con el icono Esto me gusta bastante ya que no se quedan los iconos bastante feos Ni se quedan pequeños ni nada de nada Así que eso me ha gustado, ese detalle me ha gustado bastante Bien, y si pulsamos el botón de normalizar Lo que hace es, si por ejemplo el icono de Twitter es más grande que el icono por ejemplo de Telegram Lo que hace es adaptarse todos los tamaños por igual Esto me mola bastante Y si veis que queda muy pequeño pues desactiváis la opción Y vuelve la opción de que todos los iconos tengan un tamaño bastante considerable Y a vosotros lo cambiáis con las opciones del tamaño de los iconos Si nos vamos a carpetas pues podemos heredar el diseño de la pantalla Si tenemos por ejemplo el formato 8x5 pues directamente si le damos aquí Se va a copiar exactamente el diseño exactamente en el box de la carpeta Si no pues directamente utilizamos lo que nosotros queramos En este caso yo lo suelo dejar por defecto Pero bueno, la verdad que tampoco es una cosa que a priori digas Buah, vale, es una opción que necesito tocar Sino que tal y como vas metiendo aplicaciones en la carpeta Pues directamente se van ordenando y listo Esto más general es una pijotada por si queremos tener Verlas más a priori, más chiquititos, más grandes y poco más O sea, no tiene más misterio Bien, formas del icono de la carpeta En este caso hay menos opciones que en el Nova Launcher En Nova Launcher creo que son 4 si no me equivoco Incluso te sale la previsualización de los iconos Como van a quedar, si apilado, por carpeta, de lado, etc Y en este caso pues simplemente quedan los iconos por dentro En este caso sería círculo, cuadrado circular o cuadrado Por defecto creo que viene cuadrado y yo lo he cambiado a cuadrado circular Pero bueno, ya os digo Que a gustos colore cada uno que lo ponga como quiera Contadores de no leídos Esto es una cosa que me ha gustado bastante Y que no depende de otra aplicación externa Sino que directamente viene todo en el mismo Launcher La gente se pregunta bastante Cómo puede tener los típicos globitos de notificaciones A los iOS, ¿vale? De iPhone Entonces directamente pues Entramos en este apartado y lo podemos poner Bien por bolitas Que lo estáis viendo ahí, de color celeste Que no se puede cambiar el color O yo no puedo cambiar el color O directamente si lo cambiamos a Kong Que en este caso pues va a salir El circulito que muchos pedís ¿No? En este caso pues bueno No tenemos que descargarnos otra aplicación más Sino que directamente lo viene todo en esta misma aplicación Y ya si queremos por ejemplo desactivar algunos Como por ejemplo Snapchat Que nos salga el circulito O Telegram o WhatsApp Pues configuramos las que queramos y listo O sea que bastante bien Bien, si nos vamos al apartado de gestos Hay pocos gestos Dicen que incluirán más gestos personalizados Para que lo configuramos como queramos Pero ya os digo Es una aplicación que está constantemente actualizando En el Google Play Incluso me consta de que por ejemplo Hay gente que deja comentarios Y los tienen en cuenta para futuras actualizaciones Y la verdad que eso es lo que hace que Bueno, que te traigas gente Y gente que se quiera quedar en este Launcher Es muy difícil desbancar a Nova Launcher Porque creo que está prácticamente en el 80% De todos los dispositivos Si eres asido a ver vídeos míos De leer noticias, etc Imagino que de hoy tendrás una base De lo que es un lanzador, un Launcher Y seguramente pues casi a día de hoy Tengas el Nova o lo hayas probado Gente que no sabe lo que es un lanzador Ni un Launcher que lo tienen por defecto Pues bueno, le cuesta más Entonces si hay un Launcher Que tú por ejemplo pones Launcher recomendado para Android en Google Siempre sale Nova En las búsquedas siempre sale Nova Entonces es muy complicado traer gente Entonces yo creo que optan por Escuchar a la gente Cambiar e intentar hacerlo lo más completo posible Y bueno, pues de momento ya os digo Está constantemente actualizando Para poder traer novedades Bien, de momento tenemos dos dedos hacia arriba Para iniciar el Google Now En este caso pues no lo ha tenido activado Lo vamos a activar y vamos a ver que tal funciona Y si le damos doble toque para bloquear En este caso pues nos pide permiso De bloqueo Pero ojo que pasa como el Nova Launcher Si lo activamos Si queremos luego desbloquear con la huella No funciona Para que funcione bien Pues tendréis que utilizar el módulo Que subió hace bastante Para que funcionase el tema De bloquear con la huella No sé por qué pasa esto Porque creo que es una seguridad Que pone Google en sí Para que no puedan cambiarte El tema del patrón ni nada Y estos son permisos que tú Le das adicional con tu consentimiento Así que Para esto ya a gusto colores, ¿vale? Y en este caso pues no lo necesito Como tampoco tengo acceso root No me sale la tercera opción Que es con acceso root Así que bueno Para los que también me preguntáis Si estoy en la ROM stock de abril, ¿vale? Por si me preguntáis en los comentarios Que sepáis que estoy en la ROM en abril Y que no tengo root ni nada Simplemente la GKansin root Como prácticamente El 70% del canal Y la verdad que me da bastante bien Estoy bastante contento Con la batería y demás Y bueno Quién sabe si cambiaré otra vez Y pondré otra custom ROM Aunque no lo creo Pero bueno Por lo menos de momento Hasta que me llame alguna la atención Bien, como digo Pues próximamente incluiremos Gestos personalizados Etcétera, etcétera La búsqueda Esto es una cosa que me ha gustado bastante La barra de búsqueda Que ahora lo veremos A la pantalla principal Está muy bien implementada O sea, la podemos poner En modo sutil Que dice que la barra de búsqueda Se mezcla con el fondo pantalla Si tenemos un fondo pantalla Blanco Se adapta al color blanco Si lo tenemos en negro Color negro Rojo, rojo, etcétera O directamente Si lo ponemos en blanco Pues sale la típica barra de Google Blanca De estas que ya Claro, evidentemente Necesitan un rediseño Porque quedan bastante A mí no me gusta Porque siempre me gusta Que vaya acorde O por lo menos Se disimula un poco Pero bueno Que lo respeto Aplicaciones usadas frecuentemente No me gusta que salgan Botones de acción Pues los ocultos En este caso La búsqueda de Google Pues podemos cambiar Incluso el motor de búsqueda Tenemos Google Bing O DuckDuckGo Os dije que también salía En el Apple Launcher Si no me equivoco Que también lo tenía Ver los resultados de Google En el navegador Incluir búsquedas De web resultados recientes Etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? O eliminar los resultados de recientes En este caso Pues no vamos a tocar nada Podemos ocultar aplicaciones Por si por ejemplo Hemos instalado algún pack de iconos Etcétera No queremos que salgan 40 millones de iconos En el box de aplicaciones Pues las ocultamos Directamente Pues le damos aquí Y por ejemplo Imaginaros que La aplicación de comentarios De Xiaomi Oye yo no la utilizo No quiero que esté ahí Pues cojo y la oculto Oye por ejemplo Yo la galería de Google No la utilizo Pues la oculto también Entonces vamos ocultando Todas las aplicaciones Que queramos ¿Vale? Esta es la parte positiva Cada uno que utilice Esa función como quiera ¿Vale? Después por ejemplo Podemos hacer una copia Y respaldo De todas las opciones Que hemos hecho Por si cambiamos de terminal Y luego queremos Restaurar la copia Dejar un par de comentarios Para el Google Play Para el desarrollador Por si queremos que cambie algo O si falla algo Y cambiar a otro launcher Por si queremos hacerlo Por defecto En este caso Pues yo iba a seguir con este Lo que os comentaba De la búsqueda Ahora se han cambiado los iconos Porque he puesto Lo del modo adaptar Y he cambiado las celdas ¿Vale? Por eso decía que no os emparanoyéis Con los iconos Es que se adapta aquí La veis aquí de color azul Que se ha adaptado al fondo de pantalla Si arrastramos hacia abajo ¿Vale? Nos va a ser una búsqueda reciente De las aplicaciones que hemos usado Y si ponemos por ejemplo Marca Pues directamente Nos va a poner Marca fútbol Marca motor Marca betis En este caso porque yo He buscado marca betis Etcétera Etcétera Y está bastante bien También decía que con dos Dedos También podíamos bajar Y hacer la búsqueda En este caso pues Creo que se hace bastante Para arriba ¿No? O encima del De dispositivo No sé si Vale ahora No va muy fino Bueno mira Ahora parece que si va fino Interpreta bastante bien El Con los dos dedos Bajar la La barra de búsqueda Pero bueno Que son detallitos Que la verdad que me han gustado bastante Ahora mismo como ya os digo Ahora son las aplicaciones Grandes Y aquí es porque Hay un fallito Que si por ejemplo Le das a adaptar No termina de adaptarse totalmente Yo por ejemplo He pulsado antes Si no me equivoco El tema Ah no Serían las columnas ¿No? Las columnas estaban aquí De cuatro Tamaño de los iconos Creo que era el 91 Que lo tenía puesto Si no me equivoco Vale ahora Y la verdad que me ha gustado bastante Ya os digo No es que sea la más completa No es que sea la más completa Pero sí que es verdad Que es muy rápido No tiene ningún tipo de bug Ni fallo Ni cuelgue Ni nada Y me ha gustado bastante Así que bueno Como estoy trayendo También cositas Como siempre traigo Por ejemplo Fundas Traigo ROM Pues también me gusta Abarcar un poco más El tema de personalización El tema de practiconos El tema de lo que sea Cositas y mijitas No quiero estancarme Simplemente en una En un género En ese sentido En el canal Así que bueno Me ha parecido interesante Porque es un launcher Que me ha molado bastante Y ya os digo Mi canal lo tomo Como si fuera una especie De biblioteca Yo por ejemplo Imaginaros que pasan dos años Y no me acuerdo De este launcher Pues ya sé Que viendo mis vídeos Digo Oye como era el launcher Este que instalé Hace un año Que me gustaba tanto Entonces También me sirve a mí Como recordatorio A la hora de poder Volverlo a buscar Etcétera Así que bueno Os lo dejo Porque sé que Son cositas Que tienen que estar En el canal Hay muy poca gente O bueno Que yo haya encontrado Que haga Review de launchers De todo tipo Y que vaya opciones Por opciones Y bueno Me ha parecido interesante Y ya os digo Pues espero que Les sirva alguien O por lo menos Les deis la oportunidad Lo probéis Y bueno Que ya sé Que sepáis que hay más vida Más allá de Nova Launcher Y que seguramente Hay otros desarrolladores Que están tomando ideas O ideas que no Implementa Nova Launcher Pues a lo mejor Esto lo están implantando Y poquito a poco Seguramente pues Contre más launcher Será ya más competencia Y mejor para nosotros Que somos los beneficiados Y si es gratuito Pues mejor que mejor Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dadle a like Si queréis ver más vídeos Como estos Dejádmelo en los comentarios O si queréis que haga La review de algún launcher Pues me lo dejáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Por cierto Muchísimas gracias Por suscribirte al canal Sois muchísimos Los que estáis suscritos Y la verdad que estoy Muy 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 contento No paro de daros Las gracias por Twitter Y bueno Como digo Tengo Twitter Tengo canal de Telegram Seguidme Que los dejaré En la caja de descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!